Abrazo de Agua Abrazo de Agua es un proyecto que tiene distintas etapas que nace en marzo del 2012 con la cobertura de un cruce a nado por 140 personas, muchas de ellas con algún tipo de discapacidad uniendo dos países, Argentina y Uruguay cruzaron el río Uruguay 15 kilómetros en etapas, tuvieron 4 horas nadando en las aguas del río Uruguay quienes llevan a cabo esta odisea, esta epopeya son los tiburones de Arroyo Seco un grupo que ya hace más de 20 años que existe un grupo que conocimos en el 2009 ese año hicimos un documental para Canal Encuentro que integró un ciclo de crónicas que se llama Sustancias Elementales y que a partir de ahí se generó una relación con muchos de los protagonistas sobre todo con Patricio Huerga que es el profesor de natación Abrazo de Agua parte desde ese lugar y poco a poco se va transformando en un proyecto transmedia el primer paso que dimos para entender para dónde iba la historia y por qué un proyecto transmedia fue un día que decidimos que la construcción del guión de un guión audiovisual en primera parte o sea como una primera movida iba a ser en conjunto con los tiburones con los mismos chicos empezamos a pensar que por lo general nosotros como documentalistas elegimos desde Nanook a esta parte elegimos a personajes que según nuestra propia mirada son paradigmáticos y representativos de la historia y hacemos nuestro propio recorte entonces en ese sentido dijimos qué pasa si nosotros ahora invertimos el eje vamos a Arroyo Seco le decimos que queremos hacer una construcción narrativa todavía no utilizábamos la palabra transmedia y le preguntamos a ellos cómo deberían ser narrados cómo deberían ellos y a su vez cómo deberían narrarse ellos tuvieron un sueño unir nadando dos países Argentina y Uruguay 140 nadadores son los tiburones de Paraná cada año tienen un nuevo desafío y ahora van a contar su historia en primera persona bueno, esa es la misión entonces vamos a ver quiénes son los personajes de las tiburones quedate ahí porque te va a estar bueno, dale llega a Brazos de Agua llega a Brazos de Agua abrazos de Agua llega a Brazos de Agua un proyecto de narración transmedia que documenta en colaboración con sus protagonistas la experiencia vital y comunitaria que rodea al grupo de natación y los tiburones de Arroyo Seco ¡Una Argentina con Uruguay! ¡No! ¡No! el proyecto es una experiencia de integración trabajamos en conjunto con los tiburones aliados en la construcción colaborativa de una narración transmedia horizontal y descentralizada tratamos y procuramos a través de este proyecto que hoy les venimos a contar y que les venimos a pedir ayuda porque nosotros tampoco sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer articulamos contenidos generados desde diferentes soportes webisodios podcast crónicas digitales redes sociales ¿Vos también podés ser protagonista? ¿Vos también podés ser protagonista? El agua apuesta por un modelo de financiación colectiva con el que aspira a reunir los recursos necesarios para cubrir las diferentes fases de la realización necesitamos 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 impidir mil abrazos mil abrazos entrenamiento disciplina fe talento esperanza sueños y la vida afuera del agua los tiburones del Paraná y una nueva meta abrazar a los tiburones abrazo de alma experiencia transmedia y colaborativa se termina el proyecto en 2014 digamos la idea es que no digamos la idea es que sean ellos mismos quienes ejecuten y sigan adelante y por nuestro lado la idea es de tener una película documental armada por nodos y que cada vez que hagamos una proyección de esa película no sea la misma digamos de que tengamos distintas versiones del documental y de que el ordenamiento de esos nodos narrativos de esos capítulos de tres minutos se puedan reordenar o reorientar según el lugar a donde vamos según lo que ocurra pensamos generar proyecciones con algunas intervenciones también en las mismas proyecciones